Más el capitán, acá estaba Larcón, le va a quedar la pelota a Adrián, este es Cuadra, se anima de distancia, Cuadra, casi botó el palo en el arco. El travesaño que jugó para Ecuador, me gustó el rebate de Cuadra, se atrevió desde lejos, igual Valen, se salvó Cuadra, Cuadra y el palo. Lo que le ha faltado a Chile, pegarle al arco. Frontal, miren que remate puso el volante de Santiago Wanderers. Acá está el tiro de esquina, va a levantar Aránguiz, salía un falso del portero, se le perdió el arco al Nico, cuidado con el centro de Aránguiz. Se alcanzó a desviar, me parece en Cortés, y estuvo rápido como la luz para volver atrás sobre la portería Ramírez, se apoderó de la pelota y evitó el peligro. Jugando atrás Díaz, lo veo para Cabrera. Acá está Gabriel Viresuazos, aventura a Chile en ataque. Que nadie lo moleste, dice Aránguiz, miren Aránguiz, franca Carrera, buen pase está para Chile, hágale. Acá está Arao, gol de Chile. Gol, chileno en 13, somos el 13, en 13 minutos del segundo tiempo del partido. La carrera con intención de Aránguiz, la metió al área, vino al centro tibio. Y la mala fortuna de Jackson de Poroso, que metió la pierna derecha y la envió contra su propio arco. En 13 del segundo tiempo, vale para Chile, la roja 1, Ecuador 0, autogol, pero se grita igual, lo gana la roja en el estreno del preolímpico. Ahí está la jugada, el centro buscando un hombre que entrara frontal ahí, y fue Poroso. Bien Aránguiz, la abre a la izquierda, llega Araos, que cuando se conectó con el partido empezó a ser factor. Y Poroso, que la marca había estado muy bien, no sé si. Levanta al centro Ecuador, salida del área, allí está Tomás, estaba Larcón. Aceptando ahí la corrida por la izquierda, intentaba Camilo Muya, el pase era para Morales, le queda Araos, jugó de memoria, jugó de reojo. Dos contra dos, Chile el segundo, acá está Camilo, pégale Camilo, viene Camilo, se limpia el camino, Camilo, golazo, gol. Gol, gol, golón de Camilo de Moya, que fue limpiándose el camino, le hicieron prácticamente una alfombra roja, y luego congeló la jugada, le puso la pausa, y la tiró al único lugar donde no llegaba Wellington. En 30 del segundo tiempo, un gol de Chile, la roja 2, Ecuador 0, vivito el sueño olímpico para la roja. Proyecta por el lado izquierdo Camilo Muya, que es buena la habilitación de Ángel Araos. Abarca la posición, la recibe Araos, y de primera, luego mano a mano, el enganche para buscar el mejor perfil. Parece que es Segovia el que pasa tocando bocina. También por Oso, ese enganche muy bueno, pim, nada que hacer entonces Wellington Ramírez, pero la jugada en su totalidad fue muy buena. Rezabala y el centro, está el cabezazo, el defensivo ganador de Chile, explota la roja, viene Araos, la pierna telescópica de Ángelo, que aquí cayó. Se toma su tobillo derecho, Ángelo, preocupa en la banca, cuidado con Sifuentes, no le da tregua a Camilo Muya, cuidado con el remate. Se encuentran manos de Carabalil y niegan la opción a Ecuador. Afuera. Con ego muscular, ¿qué pasó acá? Le ha reclamado Sifuentes que no la echó fuera, y se forma todo este por bollo. Pero para aquí, a la pelota hasta afuera, a tranquilizarse, lo importante es Araos, no sumemos tarjetas, Cabrera se descontroló. Quiero saber qué pasa con Araos. Falta de morales, nada. Tú sabes que eso puede ser expulsión, ¿no? Sí, claro. Bueno, en juego la pelota, eso es violencia, acá está jugando Ángelo, viene Araos. Araos que ya tiene visto a morales, prefirió más atrás, está para Tomás, viene al arcón, acá está Cavaleri, cae Cavaleri, el remate, gol. ¡Gol! 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 Chileno, gol de Iván, gol de Morales, que extraña celebración, no se le acerca a Ángelo Araos, y vale para Chile, muchachos. Está el escudo ahí, junto en el corazón, dejemos atrás esas tonteras, es goleada de Chile, es Iván Morales, 3 a 0, gana la roja Ecuador. Ya que Araos y Morales se abracen, a mí me parece que la decisión de Araos fue correcta, porque estaba algo encerrado Morales, y la entregó al arcón, la jugada sigue. Entra Cavaleri, le hicieron penala, y Morales la recibe ahí, bien perfilado, y ni lo celebra, o sea, apenas, porque había tenido ese incidente recién en la jugada anterior, donde había quedado mano a mano guerra. La verdad es que va a jugar en el fondo Wellington, se va a acabar el partido, señoras y señores, es esto y se acaba, es esto y se acaba, es esto y se acabó. El libro está escrito, historia contada, debut, goleador de la roja frente a Ecuador, 3 a 0 en este preolímpico.